Buenas noches gente linda de Costa Rica, aquí estamos en 10 minutos con Maggie, realmente es un placer para mí contar esta noche con todos ustedes escuchándonos desde su casa y hoy tenemos la compañía otra vez de mi gran compañera Pamela Pazapera porque como ustedes ya saben y como en otros programas se lo hemos dicho, estamos organizando un gran evento para ayudar a nuestros niños costarricenses que es el comedor infantil tú y yo por amor, esta actividad la vamos a realizar este 17 de septiembre en las instalaciones del Colegio Salesiano Don Bosco, va a ser un bingo diferente donde van a poder ir con toda su familia pero lo más bonito de este evento es que vamos a disfrutar y ayudar a la vez, Pamela ¿Cómo estás? Muy bien Maggie, muy contenta de estar acá con ustedes y pues muy agradecida que nos toman en cuenta verdad porque nuestra institución es una institución de bien social y ustedes nos están apoyando muchísimo y pues los chicos de nuestra institución lo van a agradecer verdad. Bueno y más agradecidos van a quedar cuando vean esa cantidad de gente disfrutando del bingo donde va a haber música, va a haber comida a la venta, bueno va a ser todo un éxito donde vamos a tener también bastante gente que nos va a estar apoyando y grandes premios. Claro, pues tenemos muchas sorpresas como vos dijiste, van a haber venta de comidas, van a haber premios importantes verdad, económicos y electrodomésticos, canastas de víveres verdad, por el momento todo va como dicen viento en popa verdad, y esperamos que la actividad sea todo un éxito porque en realidad este bingo nosotros lo planeamos con ustedes porque el comedor ahorita está pasando una situación económica bastante difícil verdad, creemos que esta situación la tiene todo el mundo, pero muchas personas tal vez no creen cuando nosotros decimos que si no es por la comida que estos chicos reciben en la institución, ellos pasan hambre, entonces estamos haciendo hasta lo imposible para poder seguir adelante ayudando a los chicos verdad. Bueno para todos aquellos que nos están escuchando, ya saben que este tipo de eventos lo hacemos por alguien, por alguien muy especial y estos van a ser los niños que en algún momento van a ser los adultos de nuestro futuro, y realmente esperamos que todos puedan asistir a este gran evento y Pami, ¿a dónde pueden llamar y dónde pueden visitar para que de una vez obtengan sus entradas que son los mil colones verdad? Sí, la entrada tiene un costo de dos mil colones, se va a realizar en el colegio salesiano Don Bosco en Zapote, ¿verdad? Va a ser este 17 de septiembre de 1 de la tarde a 5 de la tarde, y pueden llamarnos al 2257-3381 o al 8601-8083 o al mío también que es el 8704-9868 porque saben que 10 minutos con Maggie se mete y se involucra en todo lo que es ayuda social, y también se pueden incluir en nuestra página en Facebook, el sitio Tu Karaoke y minutos con Maggie que ya se está promocionando el evento como tal, ahí van a ver los detalles, el costo de la entrada, quiénes están involucrados porque este evento también es gracias a Bingo Multicolor que nos está apoyando en gran parte con el evento y otras empresas también que pronto vendrán y igual, ¿por qué no, Pame? Aprovechemos este momentito que tenemos, estos 10 minutos, y háblanos un poquito de cómo empezó el comedor infantil, este, por qué empezó esta gran iniciativa, por qué fronteras tuvieron que pasar para que realmente se lograra toda esta meta Ok, bueno, voy a contarte un poquito, nosotros iniciamos de la siguiente forma, una compañera, nosotros somos un grupo de 20 personas y somos muy unidos familiares, primos, amigas, ¿verdad? Resulta que una de nuestras amigas vive acá en Aragolita, y gracias a Dios, pues esta muchacha es una muchacha de un estatus normal, por decirlo así, y ella vio la necesidad que en su comunidad había muchos chicos que estaban en una situación económica terrible, ¿verdad? Entonces, nosotros iniciamos primero consiguiendo regalos para ellos en Navidad, nos organizábamos, recogíamos, y así lo hacemos todavía, en un lugar recogemos un poquito, en otra empresa recogemos otro poquito, y así, hasta que nosotros podíamos entregar los regalos íbamos, íbamos en diciembre con un carro, era algo tan impresionante, porque los chiquitos se nos tiraban al carro, ellos movían el carro y se lanzaban contra el carro, y nosotros nos sentíamos felices, ¿verdad? Pero, este, y encantadas íbamos y repartíamos los regalos, es más, a veces nos pasaba que no nos alcanzaban los regalos, ¿verdad? Y era súper triste, porque había muchos chicos que todavía nos faltaban. Entonces, llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta que no era solamente regalos, sino que se necesitaba darles la alimentación y el estudio, porque nosotros no vemos solamente por la alimentación de ellos, sino cuando entran las clases, también se les dan los uniformes, los útiles escolares, se está pendiente de ellos, porque en la situación en la que ellos están, es importantísimo que continúen estudiando, ¿verdad? Qué gran reto, Pamela, o sea, no solamente el hecho de que les estás brindando una sonrisa, sino también una oportunidad de salir adelante, eso realmente es admirable, y antes que continúen, invitarlos para que nos puedan llamar, porque es importante escuchar sus comentarios y ver si se quieren incluir en este gran bingo, pueden llamarnos al 22 22 23 23, 22 22 23 23, y Pamela, si me cuentas también, vos me habías comentado, de que además de que apoya mucho lo que es la parte escolar y obviamente la alimentación, tienen otros proyectos, ¿me podrías comentar un poquito? Nosotros tenemos un proyecto muy importante, que es la construcción del comedor, de las instalaciones del comedor, así logrando nosotros que ahí no sea solamente el comedor, sino que haya una segunda planta donde ellos tengan aulas y puedan recibir talleres de cómputo, de inglés, porque hay muchos estudiantes que necesitan hacer su trabajo comunitario, su TCU, y a cambio ellos nos ofrecen horas, ¿verdad? Entonces para nosotros sería de gran provecho utilizar esa ayuda que ellos nos ofrecen psicólogos, trabajadores sociales, de todo tipo de personas que desean ayudar a la institución, ¿verdad? Pero lamentablemente ahorita no hay un espacio bastante amplio para que realmente se pueda sacar provecho de esto que nos ofrecen, ¿verdad? Bueno, imagínense, entonces los invitamos a que formen parte de este gran evento precisamente para que este sueño no sea un sueño, sino una realidad, y que podamos construir este edificio y que estos niños tengan la oportunidad de no solamente crecer desde el punto de vista educativo, sino también social, emocional y espiritual. Y ¿por qué no? O sea, estos proyectos, si nos unimos todos los costarricenses y hacemos que este evento sea un éxito, pueden venir muchísimos más y nuestra sociedad puede cambiar poco a poco. Ya saben que más que todo estos 10 Minutos con Maggi es para generar más conciencia y sentido humano en ustedes, y esperamos realmente poder contar con todo su apoyo. Y que nos llamen 22-22-23-23, y si están muy interesados de formar parte de este gran evento Bingo, tú y yo por amor, pueden llamarnos a... 22-22-23-23. Eso, entonces estamos para que nos acompañen, entonces, y vieras para mí que me encantaría mucho también comentar con la gente que nos está escuchando, un poco de un evento que organizamos que tiene también mucho que ver con nuestros niños costarricenses. Entonces, como ustedes ya saben, yo soy estudiante de psicología, y soy una de las representantes del gobierno estudiantil de la ULACIR. Y, este, precisamente este jueves tuvimos nuestro primer proyecto, que fue todo un éxito, que fue fiesta de juego, que consistía más que todo en generar entrenamiento a los futuros profesionales en psicología, ahí me incluyo yo, en lo que es la terapia de juego, fue realmente un éxito, y esto no se pudo haber logrado sin el apoyo incondicional de nuestra decana, la licenciada Antonieta Campos, quien fue la que nos dio toda la charla y el entrenamiento que necesitamos. De hecho, yo participé, y fue toda una gran experiencia, no me imaginaba que tenía esos dones con los niños, pues, ese día también los pudimos brotar bastante, y quería compartir esto con ustedes, porque como estamos en el mes de los niños, y estamos organizando este gran evento para el comedor infantil, es muy importante que ustedes vean que, hasta por pequeñitas actividades que se realizan, podemos hacer la diferencia. En este caso, en la terapia de juego, se invitaron distintos niños, y con ellos se generaron distintas dinámicas, que hasta cierto punto los ayudó en la parte emocional y social. Entonces, realmente, bueno, muchas felicidades también a mi compañera, que en este momento no nos pudo acompañar, Josary Cárdenas, que fue una persona súper importante en el proceso, y también a mis compañeros Natalia Núñez y Alonso Arrieta, y a todos los que conformamos el gobierno estudiantil, que somos estudiantes que realmente luchamos por siempre hacer la diferencia. Y, como siempre, la bolacil se ha caracterizado también por generar mucho el sentido humano. Nos pueden acompañar y involucrarse un poquito en este tema de terapia de juego, a el blogspot, juegoterapéutico.blogspot.com, para que puedan enterrarse un poco de cómo pueden generar distintos juegos con los niños. No solamente tienen que ser los psicólogos, ustedes también lo pueden realizar en su casita, podemos realizarlo en el comedor infantil. Ahí te esperamos con los brazos abiertos y los chicos también. Por supuesto, no, yo fascinada, y mis compañeros ni se digan, porque los juegos, y eso es algo que también he mencionado mucho, son muy importantes, y no solamente en los niños, también en los adultos. Nos hace falta mucho tener esa... Ese espíritu, ese espíritu infantil, ¿verdad?, que a veces lo perdemos. Exactamente, porque suena interesante, pero muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, necesitamos esa parte creativa, esa parte entusiasta que tienen nuestros niños, y que nosotros lo perdemos con los años, ¿verdad? Entonces, esta terapia de juego no es solo para los niños, sino también para nosotros, que nos hace mucha falta. Muchísima falta, entonces, para que nos involucremos en este Blogspot, a todos aquellos que son maestros, psicólogos, mamás, papás, ay, que mi hijo necesito que ver qué hago, como para que realmente sea un poco más socialito, bueno, este blog les va a ayudar, este tipo de eventos también, que fue realmente todo un éxito. Pamia, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Realmente estamos muy contentos, es un honor para mi papá y para mí, formar parte, aunque sea para ser un granito de nena en este gran proyecto, que siempre que sea para generar alguna sonrisa en esos niños, bueno, para mí es una felicidad inmensa. No, de verdad, muchísimas gracias, Maggie, porque el apoyo de ustedes ha sido incondicional, desde que nosotros vinimos acá, ustedes han estado con nosotros y, pues, yo también espero que la actividad sea un éxito, ¿verdad? Porque ese éxito en realidad va a ser para nuestros chicos y para este país, ¿verdad? O sea, demostrar que sí se puede, que sí se puede ayudar, que estamos unidos y es importante los chicos ayudar a los niños. Vamos a, tenemos una llamadita en este momento, vamos a darle espacio. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos. ¿Carlos? Sí, señorita, desde Cachí. Ay, Carlos, desde Cachí, bienvenido. Que he dicho que nos estás acompañando en esta sección, 10 minutos con Maggie. Míranos, ¿en qué te podemos ayudar? Escuchando el programa al respecto, es importante, yo no sé si ustedes tienen patrocinio, al respecto, cuánto tiempo tienen, y para que eso genere, prácticamente un general de pensar ante el país y ante los que se lo escuchan, ante todo, en el ciclismo que llevan ustedes y se han dado con cero, para que la gente vea y quiénes son los, quiénes son ustedes, quiénes los patrocinan, cómo trabajan ustedes, y si están ayudando específicamente a una población específica que en realidad lo necesita. Claro. Se lo digo por el motivo de que, se lo digo por el motivo de que, pues prácticamente yo trabajé mucho, mucho tiempo con, con el padre Sergio en el momento que yo estuve viviendo San José, y, pues lógicamente, todo el trabajo que esto genera, pues, es demasiado, pero también, no quiero, no quiero prácticamente hacer hablar de conocimiento de la población de que el trabajo es 100% localificado de ustedes, porque en esto hay muchas mujeres, madres, sobre todo solteras, o inclusive hay más padres también que, que se van a aprovechar de la ocasión, entonces, ah, yo voy a meter a mi hijo para que me ayude, que me ayude a quién no, hay que ver qué tipo de población está ayudando y en verdad la necesitan. Claro, claro, con mucho gusto, don Calo, le podemos hacer las aclaraciones del caso, gracias, si nos podrías comentar. Gracias, lamentablemente, ahorita en este momento la institución no cuenta con ningún patrocinio, nosotros en realidad salimos adelante gracias a una rifa mensual que hacemos, ¿verdad? Y pues con los fondos que se recaudan, así es como, gracias a Dios, la institución y los chicos salen adelante. Sí estamos en busca de patrocinadores, porque esto es súper importante, tal vez si tuviéramos el patrocinio, un patrocinio mensual, ¿verdad? No se pasarían las situaciones tan difíciles que se pasan, ¿verdad? Pero la población que nosotros atendemos sí son niños de muy escasos recursos, nosotros para seleccionarlos, para que asistan a la institución, se hizo un estudio fuerte, ¿verdad? en el sentido en el sentido de que son niños que realmente lo necesitan. Cuando hablamos de que si ellos no reciben la alimentación en el comedor, ellos pasan hambre, eso es algo que está comprobado, nosotros visitamos las familias, incluso se hizo una lista y pues se seleccionó los niños que más lo necesitaban. Te digo que hicimos una selección porque nosotros tendríamos cualquier cantidad de niños, pero el presupuesto que tenemos es muy bajo, el espacio donde estamos es pequeño y la idea de nosotros es crecer porque lamentablemente hay más niños que necesitan ayuda, ¿verdad? Pero sí, obviamente nos gustaría tener un patrocinio importante, ¿verdad? Bueno, y de hecho este tipo de eventos también los estamos realizando con ese propósito, ¿verdad? De que la gente realmente se toque el corazón y todos aquellos que quieran ayudar a portarse parte o patrocinador de esta gran asociación y comedor infantil tú y yo por amor, pues bienvenido sea. Y Pami, muchas gracias, lamentablemente se nos hace corto el tiempo en los 10 minutos con Maggie, pero esperamos todos los comentarios que ustedes nos puedan dar en Minutos con Maggie en Facebook, nos pueden visitar y con mucho gusto nosotros les responderemos y espero que nos acompañe a este gran evento este 17 de septiembre en el Colegio Salesiano Don Bosco. Gracias, Pami. No, gracias, Maggie. Te agradezco muchísimo. Bueno, ahora sí, pasamos con mi papá que debe estar la pasamos súper bien allá en Grammys. Gracias.